El nombre del conde El nombre del conde El nombre del conde El nombre del conde Con el nombre de Avenida Separación fue conocida hasta que el Ayuntamiento del Distrito Nacional resolvió restituirle el nombre grabado en la memoria y tradición del pueblo dominicano, Calle El Conde, y de ahí viene su nombre.